La Unidad de Medio Ambiente de la Alcaldía de Usulután organizó este martes por la mañana una marcha por las principales calles de la ciudad en favor del medio ambiente. La actividad fue apoyada por diferentes empresas privadas, así como alumnos de centros escolares que desfilaron junto con sus bandas de paz, las que le pusieron alegría al evento. Asimismo, autoridades municipales participaron, sin embargo, fue notable la ausencia de funcionarios de gobierno del departamento, a pesar que fueron invitados por los organizadores. El recorrido dio inicio en el centro de gobierno municipal y finalizó en el parque Raúl Francisco Munguía, donde hubo show artísticos y la entrega de diferentes clases de árboles a la población. Según representantes de la Unidad de Medio Ambiente, en lo que va del año han donado y sembrado aproximadamente 3.000 árboles y esperan poder llegar a los 20.000 al final del año. Informo para la Prensa Galáctica.com, Héctor Rivas